Muy buenas tardes amigos de Contagiate 24-7, en estos momentos nos encontramos en la calle Matamoros número 10 como pueden apreciar, estamos a las afueras de una tienda que se llama Vendetodo, donde bueno pues es una tienda de electrodomésticos que tiene grandes remates en esta temporada, bueno pues invitarlos a que vengan a visitarla, no se van a arrepentir, bueno pues aquí van a poder encontrar diferentes electrodomésticos, por ejemplo a la entrada pues tenemos un artículo ahí, una lavadora y ya las que siguen son pues estufas, lavadoras y bueno pues vayan ahí para el esposo, para la señora cuando esté ahí lavando los trastes para que se pongan a escuchar música. Bueno les pedimos que vayan compartiendo a los que nos están viendo en estos momentos y vayan bueno observando todo está de oferta y bueno pues son precios que pues están accesibles, van bajando obviamente y ahorita nos vamos a acercar con los vendedores estrellas que nos van a estar pues dando información de cada uno de los artículos que se venden en este lugar en Vendetodo, Vendetodo bueno pues como lo dice venden de todo, tenemos lavadoras, acá ahí estamos viendo los refrigeradores que bueno pues ya está vendido y está muy bonito este refrigerador pero bueno pues ya está vendido, y bueno ya empiezan los clientes a llegar, también ahí ya vemos a una señora que está ahí preguntando por los artículos, aquí hay una bocina, este refrigerador más o menos como similar al otro, al que está hace un rato veíamos es pues un poquito más chico, está como la mitad ¿no? más o menos y bueno pues ahí ven este vamos a abrirlo para que lo chequen por dentro también está precioso este este refrigerador, bueno este todavía no lo han vendido, este está todavía no está apartado, está disponible y bueno pues para que vean la calidad de los artículos que están pues ofreciendo en esta tienda y bueno pues están como les comentamos están de remate, hay grandes descuentos y pues este lo pueden encontrar aquí en la calle Matamoros número 10 número 10, número 26, bueno está sobre esta vía, aquí en Guauchinango Puebla, aquí la van a poder encontrar, ahorita vamos a corroborar bien la dirección y bueno también hay comedores que están súper chulísimos, ahí están miren esta madera muy buena y las sillas están increíbles, ahí nos va a estar este mostrando nuestra compañera Liliana Juan porque venimos a visitar esta tienda y bueno pues nos llamó la atención diferentes artículos de las mesas, por ejemplo aquí hay otra, esta ya está, ya estamos invadiendo aquí hasta dentro de la tienda pero está muy muy padre, me gustó los diseños que tienen y bueno la calidad que están manejando y además bueno pues los precios que pues están ahora ya en rebaja, ya están rematando todo y bueno pues aquí vean este mueble ahora esta es una cocina integral, ahí está miren, son dos cocinas integrales con diferentes colores, las que están de este lado, ya dependiendo de los gustos, ahí está, y del lado de acá tenemos bueno hasta zapatos, por eso les digo, venden de todo, venden de todo, así literal, venden ahí zapatos, que también son de calidad, voy a pasar para acá, muy buena calidad, ahí está por si les gustan las botas, la abro un poquito para que vean la calidad de los zapatos, que también están, igual estos los están rematando y también bueno aquí tienen este corbatas y hasta bolsas, ah cinturones de este lado también, y bueno seguirlos invitando a esta tienda, que está ubicada en el centro de Huachinango, en la calle Matamoros, en la parte de hasta arriba, bueno ahí van a poder encontrar, ah también miren, ahí están las chamarras para el frío, para esta temporada ahora de lluvias, y bueno este ropero también está muy padre, no lo he abierto creo, a ver si lo podemos abrir para que lo vayan apreciando ustedes, para que vean los interiores y bueno los espacios a donde pueden guardar aquí su ropa, miren nada más, está padre la verdad, antes de que se los ganen pues vengan a visitar esta tienda, los invitamos, este con su espejito y bueno los cajones, a ver vamos a ver adentro del espejo ahí, también hay unos apartados para que puedan guardar ahí su ropa, ahí están los cajones, que bueno pues van a combinar bien con su hogar, y aquí tenemos otra cocina integral también, también el color del, es como mármol el material, también es de otro color, y bueno la vajilla esta está impresionante, se ve muy padre, ahí para que la vayan checando, las pantallas, pues ya nos fuimos de adentro hacia afuera, por como llegó el cliente pues para darles ahí el espacio, para que ellos puedan contemplar también, y esas chamarras, hay chamarras de piel y pues como les decía, aquí miren, ya está apartado uno, tienen sistema de apartado verdad? Sí, depende del costo. Ok, dependiendo del costo y cuánto tiempo? De dos a tres meses, de dos a tres meses, ok, bueno, pues está padre el tiempo que pueden, que tienen para poder ir haciendo hasta sus pagos. Y bueno, hay acá otro diseño de la cocina integral, son cuatro cocinas integrales, bueno, de esas todavía con calma pueden venir a escogerlas, y pueden venir a checarlas y apartarlas. Vamos a abrirlas también, para checarles los espacios que tienen, pues que considerablemente, ahí caben bien las ollas, para que no anden por aquí y por allá. Y los cajones, ya nos encontramos ahí con la otra parte de los cajones. Y abajo de los cajones, bueno, otros apartados para poder... Para las otras ollas o para los sartenes, ahí está. Bueno, sin azotar, eh, este, ahí te encargo. Nada, está padrísimo, la verdad. Ok, bueno, y aquí también tenemos de este lado, en la parte de los cajones, porque sí están padres, y esta es otra cosita. Esta es otra cocina integral, aquí podemos ver, ya les mostrábamos los interiores, y de este lado, pues aquí hay una estufa. ¿Esa qué precio tiene? Esta vale cuatro mil quinientos. Bueno, cuatro mil quinientos. Y bueno, aquí tenemos otro refri. Su precio es de siete mil ochocientos. Que bueno, también pueden, este, hay descuento cuando es, este, de contado. Ajá, cuando es, sí, se me llaman el contado y descuento. Ok. Y bueno, pues ahí les estamos mostrando los interiores de este refrigerador. Antes de que se lo... Tenemos una plancha, un reloj, y ahí están los sartenes para que los... Las cocinas integrales, ya tienen ahí su espacio, una pantalla. Ese tiene un valor de tres mil quinientos. ¿Ya con descuento o todavía le bajan tantito? Sí, baja por un poco. No, no es alojo. Y aquí el muchachón, bueno, pues cortando este outfit, para que lo puedan ver. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿qué es? Otro estéreo, ¿no? Sí. Este vale cinco mil trescientos. Y atrás tenemos, este, son carteras, una plancha, y bueno, todo lo que están viendo son accesorios. Ahí tenemos una recortadora de barba, bigote, para que no andan ahí todos, este, sin alinear. Sus vellos corporales. Y aquí está el otro muchachón, luciendo otro estilo de ropa. Otro outfit. Ahí está. Y ya este estéreo, estos son los... ¿Cómo se llaman? ¿Tockies o cómo? ¿Wokitoki o algo así? Bueno, pero pues ahí están nuestros redes. También los pueden encontrar aquí. Y en la parte de atrás tienen un colchón. ¿Ese está en venta o es ustedes? Es una broma. Este, para que se... Para que se viven aquí los muchachones. Y aquí, bueno, tenemos varias... Pues venden ropa, venden electrodomésticos, venden todo tipo de aparatos. Como saben, hay DVDs. Hasta calcetines van a poder encontrar aquí, miren. Y aquí están las joyas. Los sartenes ahí para... ...preparar sus deliciosas comidas. Y bueno, todo esto lo van a poder encontrar aquí visitando el centro de Guadalajara, número 16. Ya corroborándoles la dirección en número 16. Y bueno, pues van a poder encontrar precios muy bajos. Ya se están rematando, ya son descuentos que se están realizando en esta tienda. Donde van a encontrar pantallas. Pantallas muy, muy padres. Que ya también están en oferta. Esta pantalla está en 2100. Y bueno, ah, esta belleza. Miren nada más. Esta bocina de 4799 pesos. Si no vienen por ella, me la voy a llevar yo, eh. Ahí les encargo. Miren nada más qué belleza. Para poder disfrutar de una buena música. Lámparas ahí para también que las tengan al lado de su cama. Para poder aventarse una lectura, un buen libro. Pero también necesitamos promover mucho eso, señores. Señoras que nos están viendo. Y arriba, bueno, tenemos... Es un... Mini componente. Mini componente. No ocupa mucho espacio. Pero bueno, el sonido ha de ser potente. Ahí está también. Y son marcas buenas. Son barcas muy buenas que van a poder encontrar en esta tienda. Bueno, pues los invitamos a que vengan a esta tienda. Donde van a encontrar también, miren, ropa, camisas. Ahí están. Este... Por ejemplo, esta gris está chévere. Para ir a dar la vuelta. Para ir a pasear. A ustedes, si les gustan las camisas. Bueno, hay de todo. Hay diferentes estilos que van a poder encontrar en ropa. Y también, bueno, pues... Para las necesidades del hogar, ¿no? Que son las... Los electrodomésticos. Esta mesa de cristal también está muy bonita. Bueno, me pasa una cosa, me pasa otra. Porque, pues, es que de tanto. Ya no sabes ni qué llevarte. Pero bueno, vengan a visitar esta tienda. Estamos... Nos vamos a salir tantito para que vean por dónde se ubica. Es... La tienda se llama Vendetodo. Es... Ahí está la calle. Es Vendetodo. Matamoros, número 16. Colonia, el centro en Guauchinango, Puebla. Y bueno, ahí aparecen los números de teléfono para que se puedan comunicar. Y bueno, pues, ahí son los grandes remates que tiene esta tienda. En esta temporada. Donde pueden encontrar... Bueno, miren, ahí está. Hago un sondeo en la calle para que puedan ubicarla. Y bueno, pues, puedan venir, visitarla. Y ver si algo les gusta, pues, que vengan a enamorarse de los productos que están ofreciendo. Y bueno, pues, ya es tiempo también de renovar su hogar. Ya es tiempo de cambiar, no sé, una pantallita. Meter un estéreo. Cambiar la lavadora. Para, pues, también comprarse una buena chamarrita. Aquí lo van a poder encontrar. Y bueno, pues, son cosas que pueden encontrar en Guauchinango, Puebla. Y que, pues, esto, para activar la economía. Y también para consumir local, que es lo más importante, ¿no? Consumir local. Y siempre pedirles que, por favor, pues, el uso del cubrebocas. Que también ellos cuentan con un letrero que dice uso obligatorio de cubrebocas para poder ingresar. Y de igual forma, se les pide que sigan. Bueno, pues, es importante su salud. Y bueno, desde aquí, desde esta tienda que está rematando sus productos. Les mandamos un saludo. Que sigan compartiendo. Y bueno, pues, que se vengan a dar una vuelta. Ahí están también los teléfonos para que se puedan comunicar y preguntar por los artículos que, bueno, algunos que ya pudieron apreciar. Y bueno, pues, los horarios. Vamos a preguntar también los horarios antes de finalizar esta transmisión. Miren, al entrar también se les pide, por favor, que ocupen su cubrebocas. Los horarios. Bueno, pues, ya nos van a comentar ahorita los horarios para que podamos. Los horarios son, abrimos a las 10 de la mañana. Cerramos a las 2 de la tarde para nuevamente abrir de 3 y media hasta 7 y media. Ok, perfecto. Pues ahí están los horarios para que ustedes puedan visitar esta tienda que, pues, ofrece diferentes productos y que son de calidad y que ahorita están en remate. Ahorita son productos también con grandes descuentos. Pues, desde aquí les mandamos un saludo, un abrazo. Mi nombre es Omar García. En la cámara también nos estuvo apoyando Liliana Juan. Para Contágiate 24-7, pues, vean todos los artículos que están ofreciendo. Hasta el próximo video, amigos. Si estén al pendiente, cuídense mucho más que nada sobre esta temporada. Y visiten esta tienda. No se olviden, ven de todo en Huautzinango, en Matamoros, número 16, Colonia Centro.